¡Ey! ¿Qué pasa espartanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Se filtran los juegos del PS Plus del mes de septiembre para PS4? No está confirmado aún por Sony, pero casi que van a ser seguros al 99,9%. El primero de ellos era Infamous Second Son. Esta franquicia que empezó en PS3 realmente es una de mis sagas favoritas. Y este Infamous Second Son la verdad es que está muy guapo. Un sandbox en tercera persona con unos gráficos muy buenos y una jugabilidad perfecta. La historia también me gustó y es un juego que recomiendo totalmente. Pasamos al siguiente juego que es Chill of Light. Este es un juego de rol tipo Final Fantasy. Es un juego indie y la verdad es que para ser un juego indie también está bastante bien. Si os gustó por ejemplo Final Fantasy 7 o los Final Fantasy anteriores, es un juego que está bastante guapo la verdad. Luego, ¿qué decir? Pues que para mí los juegos del PS Plus de este mes de septiembre están bastante bien, la verdad. Sobre todo el Infamous Second Son. Pero considero que tras la subida del precio del PS Plus, que pasa a costar de 50 a 60 euros al año, ya que me parece una fripada de Sony, le encanta sangrar a sus usuarios, considero que debería de dar dos juegos triple A. Y no solamente un juego triple A y un juego indie. Porque coño, no está subiendo el precio, pues nosotros también tendremos que exigir que nos den mejores juegos, ¿no? A vosotros amigos, ¿qué os parecen los juegos del PS Plus para el mes de septiembre? Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, ¡Au! 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 ¡Adiós!